Cada día La gracia se está viva Cada día Me nace nueva melodía Yo sabía Que algún día llegaría Qué alegría Pasar el tiempo a tu lado Qué alegría Por haberte encontrado Soy feliz Siento que todo he ganado Tengo tantas razones Para quererte cariño Tantas razones Para quererte Tengo tantas razones Para quererte cariño Tantas razones Tantas razones Para quererte Cada día Les doy las gracias a esta vida Cada día Me nace nueva melodía Yo sabía Que algún día llegaría Tengo tantas razones Para quererte cariño Tantas razones Para quererte Tengo tantas razones Para quererte cariño Tantas razones Para quererte Buenos días, buenas días, un saludo Ya estoy Ahí la Volvo De zona fraca Am aparcado El camión Y como hay mucho, 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 mucho camiones Mirad vosotros cuando hay ahí Se aprovecha de vacaciones Y más ahí detrás de estos He dicho que El plan de Volvo No hace la regulación de válvula Ni un mantenimiento No sé Ahí se ha entendido mal Entendido mal Que va a ser un mantenimiento grande Que me ha dicho Regalarse Y no El plan de Volvo Es la 500 Entonces Entonces Llegamos el camión ahí Se va a hacer mantenimiento Mantenimiento normal Y la siguiente Curea Aceite Caja Y todo esto Y ahora estoy esperando A llegar Mi compi Para recogerme Hasta luego Mirad vosotros Un Volvo 100 Pro 100 Eléctrico Un Volvo Un Volvo Frigorífico Guapo Eléctrico Y está equipado Como se ve ahí Con cuatro baterías Que tiene una autonomía de 300 kilómetros 300 kilómetros Total Eléctrico Es muy guay Esto es un camión pequeñito de reparto Mirad La batería está por abajo Trampilla para descargar Y pregunté al chico de la oficina Y me ha dicho que más o menos Unos 300 kilómetros Hombre No está mal Esto No lo sé Si es futuro Vamos a verlo con tiempo Vamos a verlo con tiempo Y Que A ver Que me siento ahí Porque estoy esperando Al Sergi El compañero mío Para recogerme Porque hasta las 8 de la tarde No va a terminar Vamos a ver si lo recojo hoy O lo voy a recoger mañana De momento no lo sé Voy a legar la base Y a ver que me está preparando ahí Así que Así que No lo sé Parece que el futuro dice que no va a ser este Que va a ser el combustible sintético Algo nuevo El tiempo El tiempo me va a decir señores Porque Enchufar Todo Todo Esto en eléctrico Por ahí hay una tractora Eléctrica A ver si lo veo totalmente No lo sé por dónde está Una tractora Eléctrica También Esto No sé si lo veo Me lo voy a grabar Ahí está compi Me recoges No te ponen real Buenos días Buenos días Buenos días Estoy cargando un viaje No estoy con mi camión No estoy con mi camión Como han dicho Nosotros cuando te cambias del camión Que hay un montón de cosas Estoy con camión del argentino Compañero mío Ahora me he abierto Para cargar Para una obra Es un Volvo igual como el mío La final Ya está Dale, dale Si quieres hacer la botón No, estoy grabando Ahí está Ahí está el camión De Rolando No me he abierto Porque solo atrás Lo va a doblar Y aquí De adelante Uno solo Me lo va a empujar Un chico Y bueno Ahí está Mira Argentino Y bueno Vení de la Volvo Y El chico de la oficina Me dijo Creo que es mejor Hacerlo así Vas a coger el camión de Ronnie Ronnie termina mañana La vacación Él Bajas La Tortosa Ahí al almaceno De Valdechó Y Así que Han descargado En Tortosa En almaceno De Valdechó Y ahora estoy Carga Para Una obra No lo sé exactamente Creo que por Hospitalito Eh Bueno Ahí ¿Qué? Con este Para tirar para la dirección Un poco Y mira Borja 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 Porque Como han dicho Me han pensado Lo que Ahí Voy a coger otro camión Me llamo de Volvo Que está hecho A ver si va a encontrar Alguien Que no creo Que va a encontrar Nadie a recogerlo Entonces Voy a recogerlo yo Mañana Por la mañana Si va todo bien Tengo el disco Y creo que No creo Voy a llegar seguro Ah Si señores Estamos ahí Mira el chico Me atrae Otros dos Son 20 pales 24.600 Vila Real Vamos A dejarme Mira Que estoy grabando Con Teléfono Voy a buscar ahora Porque no me gusta Como está grabando A ver si no voy a encontrar Otra Fórmula Hasta ahora Te 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Un saludo, buenos días de nuevo Viajando con Valentín A todo el mundo un saludo Hoy es jueves 10 de agosto Y volvemos del capital, del Madrid Así que ya estamos La tres cuartos de hora de Zaragoza, señores Has visto que grabé la última vez que estuve con camión de Rolando de mi compañero Estoy con camión de Rolando de mi compañero, estoy volviendo del Madrid Aquí vengo para fabrica de vidrio con separator de cartón plast La placa esta azul Y mira, ahí estoy La almonía de la almonía de Dona Godina Salí Bueno, salí Me han ido a recoger el camión de la Volvo Y me han ido a recoger el camión de la Volvo Porque me han ido a recoger el camión de la Volvo Porque me han dejado un día Porque me han dejado un día Y al final Se han hecho la revisión Y... Me han ido con otro camión Con unos de engancho Que han tenido que repararle algo Me han dejado este camión de la Volvo Me han dejado este camión de la Volvo Y... Me han cogido la tractora Y... Y... Me han ido la Rodi Teníamos un tornillo pro Una rueda bastante grande No lo sé Una rueda motrica Unos ocho centímetros Me han ido Me han sacado Por suerte que no han dañado La goma Y me han hecho un cambio Un cambio de rueda Porque... El restaurante empezó a hacerle A desnivelarlo un poco A hacerle unos... Baches Bueno... Baches Bueno... Lo he denivelao De... La fuerza del retarder Así que... La base Enganchar plataforma Cargar Repostar Y... Estuve por Madrid ayer Repartiendo Y... La Parla Carga este... Viaje La Parla La Isla Madrid Para... Fábrica de Vídeo Zaragoza Un calor Ayer señores 41 O más Por ahí Madrid Ahora eso está bien Me levantai con 23 grados Ahora son 29 Casi 30 A 8 Minus cuarto Casi Y... Disco no he dado hasta la área La 117 Ahí la... Torremocha del campo La verdad Sabes que yo... Les digo... Siempre... 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 La verdad... Que no me gustó No me han parado de mucho tiempo No me gustó Y... Tengo que... Buscarme otra área Por ahí... Creo... La 112 Voy a... Parar... A partir de ahora Cuando estoy con disco Como ayer Ni servicio Ni comida Ni... No me gustó nada En esta área Años atrás Me paramos mucho Y... Puff... Se comía muy bien Me sorprendido Ayer cuando entra Hay poca camión Y digo... Bueno... No hay mucho... Ando hay... Allí en pueblo ...también Hay un... Una área Bueno... Es un aparcamiento Con restaurante No hay... Gasolinera Voy a ver La... Faima que lo tenía mobilita Sou perdida Vamos a perder más Aseguro, porque cuando me he ido a cenar, me han visto yo, la sala vacía, el comedor cerrado, yo y otro compañero han comido, me han puesto a comer. Bueno, han comido la, no como antiguamente, entonces tengo que procurar aparcar en otro sitio. Y bueno, mirad vosotros, parece que hay una mierda, este es el aire poloado, que se mantiene ahí, todo aire poloado. A ver hoy que vamos a hacer, descargo ahí la fábrica de vidrio. Con 52 paletas, los tengo remontados, no llego a las 24, estos son 23 mil por ahí. A tope hasta el techo. Y ya veremos que va, que vamos a hacer luego. O cargamos un viaje de botellas, ahí de la fábrica misma. O me va a dar otra carga, ya veremos. A mi, un poco en esa área, que van a grabar un último vídeo, un poco de falta, en la mano. Que la verdad, como han dicho, es, una área, mejor del, de toda la ruta que yo lo hago. Pesada, limpia, guilada. Ya, así, vámonos. Tengo que lavarme la llanta, porque ahora está toda negra de polvo, y no me ha dado tiempo de lavar. A ver hoy, después de carga, si no me da tiempo a entrar ahí al lavallero. Porque parece que la llanta de polvo, porque parece que la llanta está tunin, negra, no estaba mal, si estaba pintada, solo que hay polvo de la pastilla de frena. Hoy, si me da tiempo, le voy a dar una agua. Una agua, ay, a lavar bien la llanta. Ay, la Cataluña, Aragón. Así que, mira, pasó diez días del Augusto. Y la ola de calor, parece que, como he dicho, que viernes va a tocar el techo. Vamos a ver, que ayer estaba muy, 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 muy. Un calor de esto. Puchonoso, ay. Un calor sin sol, porque tampoco era soleado, no era soleado, era un 41, un poco más. 42, marcaba cuando se han estacionado. Ay, Dios mío, me levanté la 5 y media, esta mañana. Me quedó un poco más, media horita. Ahí se ve el Navarro, la área. Está pegada en el auto de A2. Perfecta. Hoy va a ser también un día de mucho calor. Mira, 24 grados. Ahora mismito, eso está bien. Ahora mismito, eso está bien. Batería, a ver, que... Esta noche, ahora está llena. Esta noche se paró, porque como le han dado mucho uso ayer, no estaba 100% la batería, le faltaba un cuadradito. Y creo que la 3 y pico se paró, se paró la clima de estacionamiento. Bueno, ahí está, mira, nosotros, el Navarro. La mejor área de servicio. Con turismo también te puedes parar ahí. Y bueno, los molinos de la mullera. Los molinos de la mullera, señores, que... Está ahí arriba. Haciendo de... Energía. Bueno. Voy a volver un poco más tarde. Me dejo. Y bueno. Mira. Subiendo la mullera. Subiendo la mullera. Ahí, con 23, cuesta un poco. Puede ser que... Amigo puede más un poco como compañero de adelante. Vamos a ir detrás, mío. Despachito. Para levantarlo, me va a costar mucho. Entonces... Ahí queda... 300 metros, 400 metros. De atrás de... Compañero ahí... Ahí... Para abajo va bien. Un momento que... Tomaron café. No han tomado café. Porque el bar, la 117 ahí... Estaba cerrado. Y... Como siempre yo tengo café. Han quedado sin café. Hoy, mira. Hasta ahora, nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver por dónde... Lo vamos a tomar. Molinos... Lleno, lleno de molinos ahí. Eh... Pobres trabajadores. Aprovecha que... Es frío. Ah... Es un poco más fresco. Frío, ¿no? Me corta la hierba. Y la izquierda y la derecha... Molinos, molinos, molinos. Ya estamos ahí. Ahí va la mujer, la... La mujer, la... Así que... Queda poquito. Creo que voy a tomar café. Ahí cuando voy a entregar los papeles. Hay una máquina de café. Y... Me voy a sacar un café ahí. En la fábrica. Aquí, en la calle, únicamente acaban. El caballo de compañero. Como estaba. Aquí, en la calle. El caballo de compañero. Caratena. en principio me ha empezado a salir aquí con la gasolinera ahora voy a resistir cuarto de horita que me queda y voy a la fábrica ahí la derecha voy a la fábrica a tomar un café el café ahí tenemos dos opciones para irme a la Cantabria o Madrid solo que como yo tenía el tornillo esto en rueda y queríamos también cambiar cambiar hacerle una rotación de rueda entonces se cambió los planes de la oficina bueno, no estaba mal ni Cantabria tenemos la Santander dos, tres reparto por la zona de Santander y la una fábrica de leche tapón unos catorce palets centrovilla así que Madrid salí tarde, tarde salí casi la doce y se nota mucho de vacaciones hay mucha gente que está de vacaciones el tráfico por Madrid estaba bastante ligero ni camiones mucho coche pequeño coche pequeño el sol el sol no es la cortina si señores estamos casi y la Zaragoza y la derecha nosotros vamos vamos dirección de Teruel ahí está la feria feria de Zaragoza esto año no me tocó ni un viaje a la feria año pasado me tocó muchos viajes feria de Zaragoza sobre todo cuando hay de maquinaria venimos mucho vamos 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 Esta es la circunvalación de Zaragoza 7.40 si no me equivoco Sería muy bien hoy para lavar el camión Porque mañana y viernes no me da tiempo A ver como va de tiempo A ver que cargo Y como voy a salir de la carga Por eso digo que sería bien Porque está sucio Sobre todo la llanta como han dicho está negra Eso es, ahí salimos Y vamos a ver la cimenea A ver que toda la fábrica de vidrio Tiene los dos cimeneas iguales Dos o tres depende En cualquier sitio Esta impresa de vidrio Te vas a ver los cimeneas Más o menos los proyectos de fábrica son iguales Ahí salimos señores Un avión Hay un circuito hasta el aeropuerto Un aeropuerto comercial fuerte Se mueve mucha mercancía Bueno también pasajeros Y la cimeneas iguales Mira la cimenea Ahí está la fábrica. A ver quién está esperando. Esta es la autovía de Teruel Castellón. Ahí está la fábrica de vidrios, señores. Decimos de Zaragoza, está en Cuartel, en Huerva. En Zaragoza sólo la costumbre de decir la capital. Sobre todo que está ahí muy, muy pegada. A ver, a ver, a ver, a ver. Dos camiones. A ver si tengo suerte. A ver, a dejarlo abajo. A ver, si no tengo que subirme ahí arriba, no me gusta mucho. A ver, hay dos camiones. Sería bien tener un sitio ahí abajo. Si, si no, mira que tengo un medio. Mejor me subo. Mejor me subo, ¿qué? Ahí son los baches. Y no me gustan los baches. Con la carga que llevo. Mejor la parco ahí. No veo mucho jaleo, entonces. A ver, está tranquilo. Dos horas, dieciséis minutos. De cuando arrancáis, bastante bien. Eso. Vamos. Sí. Vamos a salir. Cuando entramos la fábrica mía. Un poquito marcha atrás. Un poquito marcha atrás. Y bingo. Vamos a bota. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Ahí se nerves. Dinero. Un dinero. Al café. Y empezamos. ¿Papeles? Vamos con papeles. Vamos con papeles. Vamos con chapeco. Este es el teléfono. Y ya está. Vamos a dar el alta caligado. Cada día, la gracia se está viva. Cada día, me nace nueva melodía. Cada día, yo sabía que algún día llegaría. Qué alegría pasar el tiempo a tu lado. Qué alegría por haberte encontrado. Tengo tantas razones para quererte cariño. Tengo tantas razones para quererte. Tengo tantas razones para quererte cariño. Tantas razones para quererte. Cada día, le doy la gracia de esta vida. Cada día, me nace nueva melodía. Ahora, de la pared de montaje. En la fábrica. Rodas de montaje. En el cartón de plástico. ¿Qué te vas a hacer? Ahí, me está llamando Ahí va la mujer a mi corazón Para quererte Yo, mucho yo Para merecerte Para quererte Tengo tantas razones